Llegó el viernes y las maestras lo saben. Cuando arrancamos el lunes toda la espectacular... Ponemos el promedio de corregir tareas, pruebas, cuadernos, carpetas. No damos abasto. Es como que la mente se te acomode y vos decís... Voy a hacer lunes tal cosa, martes a otras, miércoles a otras. Hago administrativo, hago padres, hago esto. Y creemos que el lunes la tenemos... Toda. Pero empieza a correr las horas y empiezan los reemplazos. Y vas y venís y no parás y un colectivo y te subís al otro y bajás en otro lado. Y cuando mirás la hora te das cuenta que llegaste a tu casa a las 7 de la tarde y que supuestamente lo ibas a corregir, ibas a hacer esto, ibas a hacer lo otro. Pero bueno. Tarea docente es algo tan, tan, tan gratificante. Gratificante a la hora de recibir los besitos, los abrazos, las cartitas. Más gratificante cuando llega el viernes. Llega el viernes y vas a tu casa y te das cuenta que tenés que lavar una torre Eiffel de ropa y que tenés que limpiar los platos que dejaste desde el lunes, que dijiste que ibas a corregir y no corregiste nada, no lavaste los platos, no limpiaste la mesa, no hiciste nada. Entonces, ¿qué pasa? Llega el fin de semana y se te acumuló todo. Se te acumuló todo y la casa parece que pasó un tornado por encima, pero vos seguiste en tu tarea docente. Impecable, impolita, con tu delantal de punta en blanco. Entrás y salís con tu bolsito que te rompe la circulación del hombre. Estías decían las personas. ¿Por qué no estudiás? Son cuatro horitas. Y cuando te das cuenta te llevó la vida el fin de semana buscando disfraces, buscando, recortando florcitas. Llegó la primavera. Vamos a hacer cosas lindas, 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 lindas. Y llegan los actos, viajes y todas las situaciones que te atraviesan. Ser maestro es entregar tu vida por completo para ayudar al crecimiento.